Desde que se inició la cuarentena, la empresa Aguas del Atrato y la Secretaría del Medio Ambiente de Quibdó han unido esfuerzos para abastecer a los miles de quibdoseños que no cuentan con el suministro de agua. Aquí hay una conjugación de factores adversos como son el verano más la emergencia y eso nos lleva a un ejercicio de mayor rigor. Entonces hemos puesto toda la capacidad de la empresa al servicio de toda esta emergencia y es así como en este momento estamos operando 24 horas en todas las plantas. Entonces, aún así sabemos que no es suficiente porque toda la ciudad no tiene cobertura y que obviamente en verano la gente consume más agua. ¿Esto qué consecuencia tiene? Tiene como consecuencia de que el agua dure menos en los tanques, pero también de que la presión se baje. Y en ese sentido, invitamos a los usuarios para que mantengan las llaves cerradas cuando llenen los tanques y a que pongan flotadores en el caso de que no tengan forma de controlar una llave, de tal forma que el agua no se pierda, es decir, hacer uso racional del agua. Es una invitación esencial en este momento. Y lo segundo es que obviamente garanticemos que si tenemos agua y el vecino no tiene, pues podamos facilitarla. Este es un tema de solidaridad y necesitamos la mayor colaboración en ese sentido. Para los usuarios que están sin agua, no interconectados, lo que estamos haciendo es coordinar con Secretaría de Medio Ambiente y Gobierno del municipio para llevar agua a esos sectores. Ayer, por ejemplo, estuve en Álamos y en parte de Buenos Aires. Tuvimos un daño en la línea de impulsión en Buenos Aires, a lo cual le ofrecemos excusas a los usuarios, pero entre los días sábado, domingo y lunes tuvimos unas dificultades, ya se superaron. Ya en este momento estamos normalizados con el servicio. Esperamos que tengan un poquito de paciencia porque entendemos que la gente, al haber estado unos días sin agua, pues digamos que tiene los tanques secos. Entonces, poco a poco van llenando los tanques, poco a poco la presión se va recuperando, pero ya estamos normalizados con la prestación de servicio. Margarita ya tiene una afectación derivada de este mismo daño, ya está normalizado desde hace tres días y aspiramos entonces de continuar con todos los esfuerzos, revisando diariamente toda la logística. En este momento estamos haciendo una limpieza en la bocatoma, por el efecto de la basura se baja el caudal, estamos lavando plantas, porque ya tenían acumulado mucho lodo, pero todo esto en el propósito de garantizar entonces la calidad y la continuidad. Más de 10 barrios se han beneficiado con el abastecimiento del vital líquido a través de carrotanques en esta temporada de sequía y cuarentena. Cuando se dan este tipo de crisis, más allá de la emergencia, el verano, nos lleva a que necesariamente el agua no dure en la tubería. O sea, llenamos los tanques, calculamos la cantidad de agua necesaria, pero los tanques se vacían muy rápido y eso lleva a que mucha gente lo que hace es que se garantiza tener agua para todo el día almacenándola en su tanque. Entonces, de pronto hay gente que tiene un tanque más pequeño y se queda sin agua, pero en resumidas cuentas es que estamos produciendo la cantidad de agua necesaria y suficiente y así el agua dure dos horas en la red, va usted a la casa o a las viviendas y el usuario tiene su tanque lleno o tiene casi lleno el tanque, digamos que eso es lo fundamental. Garantizar que la gente bien sea que en el tanque nuestro o en su tanque tenga el agua necesaria y suficiente. Y eso, a su vez, lleva a que de alguna manera la empresa se siga esforzando porque hay usuarios que quedan en los extremos a los cuales de pronto no les llega el agua. Con eso tenemos un monitoreo permanente para verificar qué podemos hacer, cómo podemos garantizar que esa agua llegue. Garantizar que si tenemos agua no la desperdiciemos, es decir, hagamos un uso racional del agua. El agua está llegando y no basta con que nosotros no la desperdiciemos y no que garanticemos de que si hay una fuga la reportemos. Segundo mensaje, estamos en este momento ante una crisis y esa crisis nos lleva a ser solidarios. Es decir, si alguien requiere agua, compartámosla. Finalmente eso no nos va a quitar nada del otro mundo, por el contrario nos va a permitir que una familia o algún vecino pueda tener una mejor calidad de condición en esta situación en particular. El tercer mensaje es, hombre, necesariamente en este momento estamos reconectando usuarios suspendidos, son ocho mil, pero eso no significa una condonación de la deuda. ¿Qué estamos diciendo? Hagamos el esfuerzo de hacer un acuerdo de pago. Esto permite que la empresa siga creciendo y crecer la empresa es crecer la calidad de los servicios, crecer la cobertura, crecer la continuidad. Entonces esto es un efecto en el cual todos ganamos. Entonces digamos que con esos tres mensajes es fundamental. Y el último mensaje es, sí, efectivamente, mantengamos la cultura, la prevención, manteniéndonos en casa, lavándonos continuamente con agua de jabón las manos y las partes del cuerpo que tengan contacto con algún tipo de agente de riesgo y, obviamente, preservando a nuestros mayores de edad, que son las personas más vulnerables. Y creo que ahí logramos mantener a Quito, como está hasta ahora, libre de esta situación de emergencia y de contagios. En estos momentos, la empresa Aguas del Atrato reactivará a más de ocho mil usuarios que no contaban con el servicio de acueducto.